En este marco incomparable que es la ciudad de Baeza, en este auditorio municipal de Baeza en el que nos encontramos, en este espacio patrimonio de la humanidad, esperamos que disfrutéis, que disfruten de una noche inolvidable. Por nuestra parte, seguro que lo es por el mero hecho de estar acompañados por muchos amigos y muchas amigas de nuestros viajes radiofónicos. La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía quiere reconocer un año más la labor de personas, empresas e instituciones en favor de la industria turística de Andalucía. Muchos de los que hoy nos encontramos aquí reunidos y especialmente aquellos que van a pasar esta noche por este escenario, contribuyen con su quehacer diario a hacer de Andalucía un destino turístico internacional, uno de los mejores del mundo, una tierra de la que los andaluces se pueden sentir orgullosos. Así que en esta cita anual con los profesionales de una industria clave para nuestra economía, queremos reconocer la ilusión y el cariño de los que dedican su vida al turismo. Y desde esta maravillosa ciudad monumental que es Baeza, el centro geográfico de la provincia de Jaén, vamos a entregar los galardones de la sexta edición de estos Premios Andalucía del Turismo. Una cita que ya está consolidada como un punto de encuentro de toda la industria turística de la región. Bueno, pues sin más dilación, comenzamos la fiesta por excelencia del turismo en Andalucía. Antes de iniciar la entrega oficial de los premios, vamos a hacer una excepción en este año, en esta sexta edición. La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha querido dedicar hoy una mención muy especial a un proyecto que surge de la cooperación, de la suma, de la fusión de dos experimentadas empresas que, viniendo de dos ciudades, de dos proyectos diferentes, han sido capaces de unirse para presentar un único producto. Y les va mejor sumando sus fuerzas. Hablamos de Artífices Turística y Pópulos Servicios Turísticos. Sí, y de esta cooperación nace Seturja, que es una empresa de servicios turísticos que lo que busca es la consolidación y fortaleza del destino Jaén, creando nuevos productos y poniendo en valor la variedad y riqueza de sus recursos naturales, culturales o monumentales. Por lo tanto, mención especial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a Artífices Turística y Pópulos Servicios Turísticos. Sube de Baeza, Baeza y Úbeda juntas aquí para abrir el paseillo por el escenario. Entrega esta mención la Viceconsejera de Turismo, Comercio y Deporte, María del Mar Alfaro. Y van a recoger la mención Andrea Pezzini y Antonio Sánchez de Artífices Turística y Sebastián Moreno y Santiago Calvo de Pópulos Servicios Turísticos. Gracias. 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 Enhorabuena. Bueno, muy buenas noches en nombre de Pópulo, de Artífice y de Setulja, porque en definitiva somos uno. Y, bueno, muchísimas gracias a todas las autoridades, a todas las Administraciones que, en este caso, se han acordado de nuestras empresas para esta mención especial. Sin duda, tanto Pópulo de Servicios Turísticos, Artífice, empresa que llevamos ya muchísimos años trabajando por el desarrollo turístico de aquí, de la provincia de Jaén, y concretamente en Baeza y en Úbeda, desde hace ya muchos años, Artífice concretamente desde el año 94, nosotros desde el año 99. Pues, sin duda, es una gran alegría recibir más aún aquí en Baeza, en Úbeda, en nuestra zona, en nuestra tierra, recibir esta mención especial. Y, lógicamente, pues, tenemos que agradecer todo esto también a todo el gran equipo profesional que tenemos, que nos rodean desde el primer momento y que, desde hace ya muchos años, vienen trabajando con nosotros y haciendo, pues, de todos los servicios que ofrecemos, de todas nuestras visitas culturales, de todos nuestros proyectos de gestión, como el Museo del Olivo, la Capilla del Salvador, pues, proyectos que ahí van, año tras año, pues, cada vez afianzándose más y, bueno, pues, creciendo poco a poco. Y, cómo no, pues, el hecho de crearse Turja en el año 2006, pues, vino simplemente como una iniciativa de unión de ambas empresas. Vimos que era necesario, después, sobre todo, de la declaración de Baeza y Úbeda como Patrimonio de la Humanidad. Y, creo que, bueno, pues, igual que en su momento fuimos pioneros y fuimos las primeras empresas de servicios turísticos en la zona, pues, el hecho de que seamos la primera empresa conjunta en ofrecer este tipo de servicios, como, por ejemplo, el bono turístico o gestiones, como hemos hecho importantes, como la exposición de tierras del olivo, en que hubo en estas cuatro sedes de Úbeda, Baeza, Jaén y Baena, en el año 2008, pues, creo que es un ejemplo de que se puede trabajar conjuntamente y de que tenemos mucho futuro en esta zona, porque, sin duda, Úbeda de Baeza es un destino ya esencial en el panorama nacional del turismo. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias también. Tan solo una brevísima reflexión sobre un poco lo que es nuestra filosofía, considerando, en primer lugar, los recursos que tenemos, quizás un hecho de que conseguimos, o constantemente estamos hablando, quizás nuestra obsesión tal vez haya sido siempre la de convertir esos recursos a nuestro alcance en productos, productos turísticos y la obsesión por prestar cada vez más y mejores servicios a nuestros visitantes, ¿no? Y, a partir de allí, pues, digamos, arranca un poco esta filosofía en la que, en el fondo, pues, esos términos también de innovación, diversificación, colaboración, cooperación, tematización, promoción, comercialización, en definitiva, acción, ¿eh? Se trata de eso y eso es lo que tratamos de hacer, pues, en nuestro trabajo de cada día, ¿eh? Mediante la gestión de los recursos turísticos o culturales, de eso se trata en nuestro destino turístico, que es Úbeda Baeza, fundamentalmente, y, por ende, toda la provincia de Jaén y, por supuesto, toda Andalucía, pues, tratamos de, a través de la interpretación del patrimonio, en definitiva, de comunicar, lógicamente, también entretener, por supuesto, y, ¿por qué no?, sensibilizar hacia el patrimonio que tenemos. Y, en definitiva, también, pues, generar recursos directos, por supuesto, para nuestras empresas, pero no olvidemos también indirectos para todo el sector que nos rodea. Siempre damos como pequeño detalle, quizás figurativo, ¿no?, dentro de esa gestión del recurso, lo que, de los recursos turísticos que gestionamos, el mero hecho de una visita al Museo del Aceite o a la Capilla del Salvador, se traduce mínimo en un café, en una de las cafeterías de nuestras ciudades. Esas visitas a Úbeda o Baeza mínimo se traduce en un almuerzo o una cena y, lógicamente, la visita a Úbeda y Baeza, como mínimo, se traduce en una estancia completa para todos nuestros visitantes. Así que, de eso se trata un poco, digamos, el leitmotiv de nuestra filosofía y en ello estamos para seguir trabajando para la promoción de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, qué bonito es sumar. No I-O, sino I. Sí, señor. Sí, señor. Y estábamos todos de acuerdo con lo que él decía. Bueno, ahora sí, vamos a empezar ya con lo que es la entrega oficial de los premios, con algo con lo que yo creo que también van a estar todos de acuerdo. La importancia que tiene la formación de todos aquellos que integran este sector turístico a la hora de ofrecer calidad y excelencia. Bueno, eso es algo que nadie que trabaje en esta industria puede poner en duda. Y, por ello, el Premio a la Formación e Investigación 2010 va dirigido, en esta edición, a una escuela donde el turismo se estudia con mayúsculas. Con mayúsculas, porque en sus instalaciones se preparan profesionales con titulación oficial. El Centro Universitario EUSA está en la isla de la Cartuja, en Sevilla, está adscrito a la Universidad Hispalense y de sus aulas salen cada año profesionales titulados en turismo. El Centro Universitario EUSA, adscrito a la Universidad de Sevilla, forma parte de un selecto grupo educativo que viene desarrollando actividades docentes y formativas en Andalucía desde hace 50 años. La Escuela de Turismo EUSA es pionera en esta materia, es la primera escuela que se funda en Andalucía. Diversas universidades y centros de formación superiores, tanto españolas como extranjeras, desarrollan sus actividades académicas en este campus, bien directamente o a través de acuerdos de colaboración, compartiendo unos objetivos comunes. La formación integral y de calidad de nuevos profesionales y el desarrollo pleno de las capacidades del ser humano en una sociedad libre, democrática, participativa, plural y solidaria. Más de 30.000 profesionales que han ocupado y ocupan hoy puestos de dirección en la mayoría de las empresas turísticas de Andalucía y de más allá de Andalucía. Además, el Centro Universitario EUSA realiza eficaces actuaciones de inserción laboral a través de convenios con numerosas empresas y entidades, así como programas de formación ocupacional continua, asignando importantes recursos a programas de cooperación con otros centros y universidades extranjeras. Bueno, pues Premio Andalucía del Turismo 2010 en su modalidad de formación e investigación turística a este centro, al Centro Universitario EUSA. Va a entregar este premio el secretario de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras en Andalucía, Gonzalo Fuentes. Y recoge el premio el presidente de este centro universitario EUSA, don Luis Uruñuela. Ya pueden subir. ¡Aplausos! 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 Excelentísimo señor consejero de Turismo, Comercio y Deportes, autoridades, queridos amigos, amigos todos. Difícilmente se podría haber dado una coincidencia tan feliz como para nosotros, como el hecho de que se nos otorgara el Premio Andalucía del Turismo 2010, precisamente en el año que vamos a conmemorar el 50 aniversario de la creación de la Escuela de Turismo de Sevilla. Hoy, como se ha dicho, perteneciente al centro adscrito a la Universidad de Sevilla, dentro del campus universitario EUSA. Estamos verdaderamente orgullosos, queridos consejeros. Estamos muy satisfechos al recibir este premio y entendemos que es la mejor recompensa que podíamos recibir después de estos 50 años dedicados a la formación de profesionales para el turismo. Por tanto, y siendo fiel al compromiso de brevedad que nos hemos impuesto, quiero, en nombre de las diferentes personas que han compuesto los equipos directivos de nuestra entidad, en nombre de las docenas de profesores y profesoras que han pasado por nuestras enseñanzas en estos 50 años y en nombre de esos 30.000, más de 30.000 profesionales que han egresado de nuestras aulas, muchas gracias. Nos sentimos, como digo, muy satisfechos, muy orgullosos y este premio para nosotros no será sino un aliciente, un aficate para seguir trabajando en pro del turismo y en pro de la formación de los profesionales de este sector. Muchas gracias, consejero. Bueno, pues ahora vamos a darle también un merecidísimo homenaje a una persona que representa él en sí mismo el esfuerzo y la entrega de toda una vida dedicada a este sector turístico andaluz. Sí, porque ha llegado el momento de entregar el premio a un trabajador del sector turístico andaluz, de la industria turística andaluza, que en este caso empezó a trabajar en la hostelería cuando tenía 14 años, ya empezó a trabajar y ha ejercido, esta ha sido su etapa profesional más larga, durante más de 35 años como jefe de cocina en el Hotel Playa de la Luz de Rota. Como pueden comprobar, es un merecidísimo reconocimiento a toda una vida dedicada al turismo. Sobre todo destacaría su humanidad y compañerismo. Su trabajo por circunstancias y por su forma de ser. Muy buen cocinero. Manol Peña García, procedente de una familia numerosa, inicia su andadura en el mundo de la hostelería a los 17 años, en el puerto de Santa María. No tenía preparación ninguna, entonces se mandó a trabajar a lo que había entonces, a la hostelería. No había escuela de hostelería. A finales de los 60, las dificultades económicas le obligan a trasladarse a Córdoba y Navarra. Y me fui afuera a trabajar. Y ese fue mi trampolín. Y esa fue, diremos, mi escuela. Su vuelta a casa en 1974 le permitió ejercer el puesto de jefe de cocina en el Hotel Playa de la Luz de Rota a los 26 años. Y hasta que me salió la oportunidad en Rota, y ya en Rota me dieron la plaza de jefe de cocina. Y ahí he estado peleando ya hasta que me he jubilado. Mi padre como trabajador es excepcional. Aparte él tiene mucha imaginación. Es un hombre estupendo. Manuel Peña es un claro ejemplo de capacidad de trabajo, rigurosidad y nobleza, siendo su trayectoria, por tanto, destacada y merecedora del Premio Andalucía del Turismo 2010. Qué bonito vídeo. Y qué bien, qué bien. Le quiere todo el mundo. Sí. Así que Premio Andalucía del Turismo 2010 en su modalidad de trabajador perteneciente al sector turístico andaluz a Manuel Peña García. Le va a entregar el premio el secretario de Organización de la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de su UGT Andalucía, Rafael Navas. Y recoge el premio Manuel Peña García. Gracias. 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 Señor consejero, amigos y amigas todos, buenas noches. Gracias. 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 Andalucía, especialmente en el segmento de golf, que es uno de los productos más atractivos de la comunidad. Ramón Davila, licenciado en Derecho en la primera promoción de la Universidad Autónoma de Madrid, es abogado en ejercicio de los colegios de Cádiz, Sevilla, Málaga, Vizcaya y Madrid. He procurado profundizar, estudiar, hacer máster, hacer cursos y tratar de hacerme un buen experto en turismo, especialmente en planificación y gestión de destinos turísticos. Forma parte del Foro Internacional de Abogados Expertos en Turismo y ha impartido numerosas conferencias, ponencias y cursos, tanto en España como en el extranjero. Yo siempre he pensado que Andalucía es líder en el turismo de golf y tiene que serlo durante muchos años, pero para eso tiene que ser sobre la base de un turismo sostenible. Fue secretario general del comité organizador de la Ryder Cup 1997, competición que se celebró por primera vez en España, concretamente en San Roque, Cádiz, en el prestigioso Campo de Valderrama, gracias, entre otras virtudes, a su capacidad negociadora. Se puede decir que hay un antes y un después de la Ryder Cup y eso ha influenciado muy favorablemente al turismo de golf en Andalucía. Ramón Dávila participó en la gestión de los campeonatos del mundo de golf en los años 1999 y 2000 y en numerosas ediciones de la Volvo Master. Nuestra labor fundamentalmente ha sido esa, es decir, organizarnos las empresas que nos dedicamos a dar contenido turístico a lo que son los deportes. A lo largo de su dilatada carrera ha ostentado responsabilidades de dirección en empresas turísticas y deportivas de Andalucía. Pues vamos a comprobar qué tal swing tiene recogiendo este premio Andalucía del Turismo 2010 en su modalidad de empresa o empresario turístico a Ramón Dávila Guerrero. Entrega este premio el presidente de la Asociación de Empresarios de Úbeda y Baeza y vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, Bartolomé González. Y va a recoger el premio Ramón Dávila Guerrero. Aplausos. 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 Excelentísimo señor consejero, autoridades, amigos. Muchas gracias a la Consejería de Turismo y al resto del mundo del turismo por este premio que me llena naturalmente de orgullo y que quiero dedicar y compartir con mis hijos, con mi familia, con mis amigos y de manera muy especial con todos aquellos que a lo largo de los últimos 20 o 22 años, desde las Administraciones públicas y desde las empresas privadas, han trabajado conjuntamente para que el turismo deportivo tenga la dimensión y la grandeza que tiene hoy en Andalucía. También me gustaría felicitar al resto de los premiados y decir que turismo somos todos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Paris, muy recomendable esto de las calabreras. ¡Que cosa tan bonita! ¡Qué cosa tan bonita! Oye, a que no esperabais la sorpresa. Habéis quedado así un poco como pensando ¿Ha terminado ya? Pero no había más premios- Y qué desagradable, no se despiden. No se despiden, no dicen buenas noches ni nada. Sí, sí. No, hay sorpresas, hay más. Hay más. Bueno, pues nosotros darles las gracias a estas dos maravillas. Al maestro César Velda y a estas dos mujeres que han escuchado, la soprano y medsosa soprano, Elena Galeardo y Zanabanat de Mundo Lírico, que tú y lo sabes. han estado interpretando a la cola. Barcarola. Barcarola, Barcarola. Y vamos a continuar esta noche con el reconocimiento, ya que estamos en la música, todo suma esta noche, la cultura suma, la ópera y también otros estilos musicales. Y en este caso, la promoción que una gran estrella del pop puede hacer de nuestra tierra. Y si esa estrella no se cansa de repetir que es andaluz, pues mucho mejor para nosotros. A ver, ¿quién no ha bailado alguna vez con la música y con la voz de él? Aunque dudo mucho que alguno de ustedes baile como él. Lo siento. Sobre todo lo del saltito. Sí, bueno, todo. Todo él. Él transmite, yo creo, lo que es la esencia de lo andaluz. Siempre, además, como tú decías, lleva con orgullo el nombre de Andalucía por todos los escenarios en los que ha estado y son ya muchos. Desde que se diera a conocer, lo recordarán, en la primera edición de Operación Triunfo allá por 2001. David Bisbal nació en Almería y ha llevado el nombre de Andalucía y de su provincia natal con gran orgullo y entusiasmo por todos los países en los que ha actuado. Creo que en estos momentos los cuales vivimos, la gente necesita escuchar canciones positivas o frases que le animen a tener una sonrisa en la cara. Y eso es lo que a mí me inspiraba este título. Sin mirar atrás. Hay que seguir luchando por conseguir nuestras máximas aspiraciones, los máximos sueños que tenemos en nuestro corazón. Después de conseguir varios discos de oro y platino, recibe en 2003 el Grammy Latino al Mejor Artista Revelación. Su última gira mundial, Sin Mirar Atrás Tour 2010, comenzó en Caracas a principios de año y desde entonces viene ofreciendo más de un centenar de conciertos por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, convirtiéndose en una de las giras más multitudinarias del año. David Bisbal ha cantado junto a Canan la canción Wabbing Flag de la Copa Mundial de Fútbol 2010 de Sudáfrica, adquiriendo una extraordinaria difusión en todo el mundo. A pesar de su popularidad, este artista destaca por su sencillez, profesionalidad y humanidad. Es un ejemplo de esfuerzo, de superación y de ilusión por alcanzar un sueño. Sigo preso de mis piedos y sigo sin saber por qué. David Bisbal, desde Almería, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte se complace en nombrar embajador de Andalucía 2010 a David Bisbal. Entrega este premio el presidente de la Diputación de Jaén, Moisés Muñoz Pascual. Y va a recoger el premio en nombre de David Bisbal la responsable de Universal Valley Music en Andalucía, Cristina Luengo. Porque David no ha podido venir. Tiene que trabajar. Está por motivos profesionales en Estados Unidos, en América, pero nos ha enviado un mensaje de agradecimiento. Hola, muy buenas noches, un besito muy fuerte. David Bisbal, desde Argentina, país donde estoy trabajando. Bueno, pues imagínate, como almeriense y como andaluz, es para mí un privilegio recibir esta grandísima distinción como embajador de Andalucía de los Premios Andaluces del Turismo 2010. Imagínate, un privilegio. Me siento muy orgulloso sobre todo porque es un premio que reconoce por todo el orgullo que sentimos todos los andaluces por nuestra tierra, el amor que sentimos por ella. Y tratamos por todos los medios de llevar el nombre de Andalucía por todos los rincones donde tenemos la oportunidad de trabajar. Y quisiera dar toda la gracia a toda la gente que ha pensado en mí para otorgarme esta distinción. Espero estar a la altura, seguir trabajando por y para el nombre de Andalucía. Y bueno, pues como nos han representado muy bien Carlos Álvarez, Cristina Hoyos, Antonio Bandera, Víctor Luquino, me gustaría estar a su altura y seguiré trabajando para eso. Gracias a toda la gente, la Consejería de Turismo, de Comercio, de Deporte de la Junta de Andalucía por este honor que me han otorgado. Muchísimas gracias siempre, vuestro amigo David Bisbal. ¡Viva Andalucía! Gracias David. Tiene que subir Cristina Luengo. Perdón, presidente. Tenía muchas ganas de saludar a David Bisbal, te creo que queda claro. Y no le he dado tiempo al presidente de la Diputación... Que es rápido, que es rápido, pero no tanto, claro. A recoger y a entregar el premio para él. En nombre de David y de Universal Music, gracias. Bueno, tú no te lo vas a creer, pero yo tuve la melena de David cuando tenía 18 años. Luego me la quité, porque estoy mejor así, pero no... Ya. Sigue, sigue. No comento. Bueno, venga, vamos a seguir. Continuamos además con un homenaje al turismo de Andalucía con el reconocimiento de una asociación que engloba a los establecimientos, pues yo creo que más representativos de lo que es la costa andaluza, los chiringuitos. Que además este año reciben el premio a la mejor institución pública o privada, asociación o colectivo. Porque ahora más que nunca queremos estar con los chiringuitos, porque se trata sin duda alguna del reconocimiento a un conjunto de profesionales que contribuyen no solo a la creación de empleo, sino que preservan uno de los símbolos de nuestra forma de entender la vida y de disfrutar de esas maravillosas playas que tenemos en Andalucía. La Federación Andaluza de Empresarios de Playa representa a la práctica totalidad de un gremio que genera unos 40.000 empleos. La unificación ha ayudado mucho a que se acelere la mejora del sector en formación, en referencia, en relación. Desde 1977, la Federación y todos los empresarios andaluces a los que representa ha realizado una ingente labor de estructuración del sector en pos de la profesionalidad, del rigor en la gestión y de la sostenibilidad del medio ambiente. Pero lo importante es que ha evolucionado mucho y que sobre todo está muy bien valorado por el turista. La aportación de los chiringuitos a la cultura turística andaluza es incuestionable. Gastronomía, lugar de encuentro, ocio, servicios, forman parte del imaginario colectivo de la playa. La batalla de los precios la perdimos hace mucho tiempo y lo que tenemos que hacer es destino de más calidad. Situados a lo largo de todo el litoral andaluz, los chiringuitos son un elemento patrimonial y diferenciador de otras costas nacionales e internacionales. Andalucía de Turismo 2010 en su modalidad de institución pública o privada, asociación o colectivo, chiringuitos de playa, Federación Andaluza de Empresarios de Playa. Va a entregar el premio el delegado del Gobierno en Jaén, Felipe López. Y recoge el premio Norberto del Castillo, que es presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playa. Consejeros, autoridades, amigos y compañeros de este sector de turismo, del cual yo siempre he dicho que más que una profesión es una vocación. Y una vocación que tiene que ser compartida con la familia, porque si no soportaran nuestra ausencia cuando los niños están de vacaciones y en los días importantes que no podemos asistir o dejamos solos, no podríamos haberse ido en esta profesión. También digo que si no somos capaces de sonreír y poner buena cara cuando estamos de mal humor, mejor nos dedicamos a otra cosa y no al trabajo de turismo. Bueno, este premio nos llega en un momento estupendo, porque cuando las cosas son difíciles y ahora atravesamos un poco de temporales, no solo económicos, sino también, como todos conocéis, pues ha habido una cierta duda de si los chiringuitos sí, si los chiringuitos no. Y lo cierto es que también estamos esperando, como agua de mayo, que las transferencias vengan a la Junta de Andalucía, porque creemos que nos podremos entender en la cercanía mucho mejor. Creo que tenemos muchas cosas que mejorar en nuestras playas. En los últimos años no se han arreglado demasiadas cosas en general. Eso sí, las playas están mucho mejor, están más limpias. Y los chiringuitos han mejorado dentro de lo posible, han dignificado el nombre y hemos perdido acá este tipismo de los chiringuitos antiguos, pero sí hemos mejorado mucho en otro sentido. Por lo tanto, quiero agradecer primero a las personas que han propuesto este premio para la Federación, para los chiringuitos, a las personas que lo han votado y a quien no lo ha conseguido, que es la Junta de Andalucía, porque creo que nos queda un camino importante y que podremos hacer mucho más. Como decía en referencia, hemos perdido las posibilidades de ser el destino económico, pero tenemos una situación estupenda y tenemos muchas referencias. Hay destinos más baratos y destinos más caros. Lo que tenemos que hacer es ofrecer más calidad que los baratos y más calidad que los caros. Y seguro que así llegaremos mucho más lejos. Muchas gracias. Bueno, pues nuestra siguiente premiada, este es un premio que a nosotros nos hace especial ilusión, porque además nos dedicamos a esto de la comunicación y porque lo vamos a compartir con ella. El premio que, por cierto, no hemos dicho las estatuillas de Cristóbal Toral, es una preciosa estatuilla, es un juego de maletitas colocadas una encima de otras, que pesa, además pesa. Ellos se hacen los fuertes, pero pesa el trofeo, el regalo que se les está entregando. Bueno, pues nuestra siguiente premiada recoge diariamente las informaciones generadas por la industria turística y las traslada a las páginas del Diario Sur con rigor y profesionalidad. En el decano de la prensa malagueña. Y se han convertido esas publicaciones en referencia para todos aquellos que desean estar al tanto de la actualidad en una industria en la que estar informado pues tiene una enorme trascendencia. Pilar Martínez es la referencia del periodismo malagueño con el turismo como bandera. Pilar Martínez, nacida en Granada en 1969, es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Yo estoy convencida de que esta profesión o la ejerce por vocación o es imposible de llevar a cabo. A lo largo de su carrera ha ejercido su trabajo en televisión española, diversos periódicos y en la actualidad ejerce como responsable de la información turística del periódico Diario Sur, donde ha desarrollado su labor como redactora de forma veraz e independiente. Cuando las cosas se hacen bien se celebran y cuando se hacen mal se dicen igualmente. El Diario Sur cuenta con una sección de turismo que da nombre al destino Costa del Sol. Esta sección decana de la prensa malagueña y que se mantiene desde los años 60, constituye por su publicación diaria un punto de referencia para todos los que trabajan en el sector turístico de la provincia de Málaga, convirtiéndose en lugar obligado de visita y lectura. Desde entonces Sur mantiene su apuesta por el turismo con una o dos páginas fijas todos los días. Pilar Martínez, aparte de realizar su trabajo con incuestionables criterios de independencia, rigor y profesionalidad, ha empujado con su dedicación al sector turístico desde el ámbito del periodismo, la información y la opinión. Pues es un placer entregar este premio Andalucía del Turismo 2010 en su modalidad de comunicación a Pilar Martínez del Diario Sur de Málaga. Y entrega este premio el alcalde de Baeza, Leocadio Marín Rodríguez. Va a recoger el premio Pilar Martínez. Muy buenas noches a todos. Es cierto que pesa. Para mí es una gran satisfacción recibir este premio y por eso tengo que dar las gracias primero al Periódico Sur por haberme brindado la oportunidad de escribir de turismo en una emblemática página que es Costa del Sol. Tengo que dar las gracias también a todo el sector turístico por estar siempre ahí dispuesto a colaborar a cualquier llamada y en cualquier momento. Y por supuesto quiero dar las gracias al jurado de este premio, presidido por el consejero de Turismo, Luciano Alonso. Un premio que va para todos los míos. Bueno, 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 pues la noche avanza y todavía quedan momentos muy emocionantes para vivir. Sí, señor. Y una de las cosas de las que vamos a hablar es de la emoción, de las emociones. Hacer sentir a los visitantes como en su casa es una máxima para todos los que trabajan en el sector turístico aquí en Andalucía. El último galardón es para un establecimiento y un proyecto que ha sabido combinar de una manera más que ejemplar la tecnología, la calidad y el buen gusto. Y el buen gusto. Dani García es una apuesta por llevar la cocina andaluza a todos los rincones del mundo. Lidera el proyecto La Moraga, una iniciativa que ayuda a implantar una nueva cultura turística. Fomentar los valores que identifican, potencian y diferencian a Andalucía frente a otros destinos competidores sin olvidar nunca los sabores de nuestra herencia, pero mirando también hacia el futuro y añade un nuevo producto, por lo tanto, de calidad, sostenible e innovador. Dani García, nacido en Marbella, es uno de los chefs más premiados, prestigiosos y punteros del panorama gastronómico nacional e internacional. Andalucía merece la pena ser cocinada y sin duda es lo que hacemos un poco día a día en La Moraga. Una visión diferente, moderna, joven, porque somos jóvenes y así nos gusta. Su concepto de gastrobar para La Moraga pasa por convertirse en un bar de tapas de alta cocina, donde se degustan recetas tradicionales andaluzas reelaboradas con visión innovadora, creativa y de vanguardia. Me apetece muchísimo poder servir un gazpacho en Nueva York, en Tokio, en cualquier sitio parecido. La Moraga cuenta ya con establecimientos en Puerto Banús, en Marbella, en Málaga y Madrid, y está preparando próximas aperturas en Cádiz, Sevilla, Riga, Londres y Nueva York. La Moraga es un proyecto joven y dinámico que se ha convertido en un reclamo turístico en sí mismo y que contribuye de manera notable a reforzar el producto turístico Andalucía. Sí, señor. Bueno, pues Premio Andalucía del Turismo 2010 en la modalidad de excelencia en la gestión al proyecto gastronómico La Moraga. Chef Dani García. Va a entregar el premio el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso. Y recoge este premio Dani García, chef del proyecto gastronómico La Moraga. Bueno, buenas noches a todos. La verdad es que llevo 24 horas de auténtica locura. No puedo casi hablar porque anoche estábamos en San Sebastián a esa hora y, bueno, nos concedía la segunda estrella Michelin, algo que para nosotros es una auténtica pasada dentro del mundo gastronómico. Y, básicamente, por un lado quería darle la gracia, lógicamente, a la consejería de Turismo por este premio, que para nosotros, al fin y al cabo, creo que es una labor que tenemos y debemos hacer como cocineros y como andaluces y como amantes de nuestra cultura, que es llevar a Andalucía a todos los sitios, a todos los rincones que podamos. Y como un poco comentaba en el vídeo, aunque suene realmente así, realmente nos da mucho morbo, ¿no?, el hecho de hacer un ajo blanco, un gazpacho, unos chocos guisados con guisantes en cualquier parte del mundo, ¿no?, y que la gente, por lo menos, trasladara de lo que es nuestra cultura, ¿no? Tan solo eso, la gracia y, por otra parte, la enhorabuena, de verdad, a la consejería de Turismo, porque hace que cuando vaya yo de viaje y pase por Manhattan o por Londres, vea anuncios de Andalucía y vea, al final, que la gente va conociendo poco a poco y cada vez más Andalucía, gracias a todo el trabajo que hacen. Así que, muchísimas gracias, de verdad, a todos. Enhorabuena, Dani. Y, además, Dani García tiene la suerte, hoy en día, hablar de los mercados casi da susto, no se puede hablar de ellos. Dani puede hablar del mercado, lo que quiera, porque su mercado es el rico, el bueno, que es donde nace, al fin y al cabo, la cocina que él después nos ofrece en La Moraga o en El Calima, que es el restaurante por el que ha conseguido la segunda estrella Michelin. Por cierto, un paréntesis, darle la enhorabuena a todos los cocineros y cocineras andaluces que han estado consiguiendo, pues, unos revalidar su estrella Michelin y otros conseguir nuevas. Ya tenemos 10 en Andalucía y es una gran noticia para nuestra comunidad. En fin, enhorabuena a todos los premiados y a las premiadas y, a continuación, tiene la palabra el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso. Buenas noches, amigas y amigos premiados. Hablar para mañana es, acaso, un imposible para aquellos que no tenemos ese toque especial que permite la adivinanza. Pero cuando uno ve a estos premiados, cuando uno está aquí, en este marco incomparable de una provincia, la única en España, que tiene dos ciudades, capital de la humanidad, cuando uno está en una tierra que tiene una cuenca mediterránea y una cuenca atlántica y que tiene una singularidad con los chiringuitos, gracias Norberto, gracias Manolo, gracias Miguel, por tanto esfuerzo y por tanta superación. Cuando uno está en una tierra como esta, la nuestra, que tiene la mayor cantidad de espacio protegido de la Unión Europea, bien sabe esta provincia de ello, tiene que pensar que el futuro de la industria turística de Andalucía es esperanzador. Y lo es porque estos pequeños ejemplos que acabo de poner son la referencia de una historia turística hecha por hombres y mujeres de nuestra tierra. Eso nos ha dado un liderazgo a nivel nacional, pero para mantenerlos, para ser capaces de seguir transformándola, para hacer nuestra la reflexión que el plan de marketing nos decía, y que se haya dicho aquí con palabras muy hermosas, queremos un turista con mayor capacidad de gasto y mejor distribuido en el tiempo y geográficamente, tenemos y debemos la hermosa responsabilidad de seguir creciendo. Y para ello hay una palabra que ayer fue importante, hoy es importante y es necesaria, que se llama sostenibilidad. Y esa palabra de sostenibilidad me vais a permitir que reflexione, aunque sea brevemente, por respeto hacia los que esta noche hemos premiado. Necesitamos una sostenibilidad ambiental. No se puede entender la ampliación de la oferta turística con unos planes magníficos que estamos haciendo si no se hace con respeto al medioambiente. Cuando invitamos al turista a venir a Andalucía, les invitamos a que haga un entorno, un recorrido, un ciclo. Y en ese ciclo participamos muchas personas. Pero necesitamos entornos agradables, necesitamos entornos atractivos, necesitamos respetar el medioambiente. Cuando no se hace, amigas y amigos, ocurre algo tremendo, como ha pasado en las cuevas de Altamira. Ese hermoso pasado prehistórico de pintura que ha tenido que ser cerrada, porque nadie pensó que se podía visitar indiscriminadamente y por cualquier número de personas. Suelen decir los ambientólogos, además, que la tierra no es un legado de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Pues entreguémosla en las mismas condiciones que la hemos recibido, al menos. Pero también necesitamos sostenibilidad económica. Necesitamos unas empresas más competitivas. Cuando la empresa es más competitiva, se gestiona mejor. Y para que eso sea posible, querido Dani, hay que crecer la situación como tú lo haces. Crecer en innovación para crecer en conocimiento. Y cuando se crece en conocimiento, se crece en todos los aspectos de la vida. Estamos pidiendo a las universidades de Andalucía, a los centros de investigación, que nos transfieran ese conocimiento. Y nosotros, a través del Andalucía Lab, de modo individualizado y personalizado, y de modo gratuito, lo llevaremos a todas las empresas, querido Luis. ¿Y por qué esa innovación? Me preguntaban los periodistas el otro día en Dublín, ¿cuál es la innovación en el concepto turístico? No queremos averiguar las tendencias. Queremos crear las tendencias en el turismo. Por tanto, para crear las tendencias, la innovación es un elemento fundamental. Para estar desde el comienzo hasta el final, en un proceso de renovación continuo que jamás podemos considerar terminado. Pero también queremos hacer una buena promoción. Y ahí tenemos todos los aspectos. Desde esa periodista seria y responsable que es Pilar Martínez y que cada día nos dice con optimismo, ¿por qué no? Pero también con responsabilidad y con criterio lo que hay que hacer. Porque cuando se vende consumo es mejor venderlo en conceptos de posibilismo que no de negativismo. Y nos hemos encontrado, querido Felipe, con la necesidad de ir más allá en nuestra oferta. No solo teníamos que tener la mayor red de información del Estado español. Queríamos también tener la mayor red de negocio del Estado español. Por eso hemos creado la comunidad turística de Andalucía. Una comunidad que con un simple clip se puede comprar desde cualquier parte del mundo. Esta amplia, hermosa, diversa, extraordinaria oferta que es Andalucía. Pero lo hacemos con criterios de participación. No lo entenderíamos de otra forma. Criterios de participación. Porque el turista del siglo XXI se mueve también en ese concepto innovador de las redes sociales. Y el boca a boca o el boca a oído del siglo XXI son las redes sociales. Pues en esa comunidad turística va a poder escribir, va a poder recomendar rutas. Pero va a podernos decir, querido Leocadio, a los alcaldes, querido alcalde de Úbeda, va a poder decirnos aquello que no le gusta. Y nosotros, comprometidos con el cambio de un turismo sostenible, un turismo capaz de tener una sostenibilidad económica, vamos a ser capaces de producir ese cambio necesario para que sigan viniendo. Pero también necesitamos una calidad. La calidad es el elemento de transformación. Es el elemento de cambio de un turismo para ser competitivo. Y, por tanto, en ese proceso de calidad tenemos que decir que casi 14.000 andaluces y andaluzas nos han dicho qué modelo de calidad quieren para nuestra industria turística. Pero también queremos una sostenibilidad social y cultural en el turismo. Si el turismo algo son las personas. Si el turismo es algo son las personas. Y lo primero que quiero decir es que hay una parte de esas personas que tienen dificultades, tremendas dificultades, para vivir el turismo en condiciones de igualdad respecto a otros. Y ese concepto es un concepto de accesibilidad. Queremos municipios turísticos accesibles. Queremos instalaciones accesibles. Y os pido que pensemos en ella desde la condición de un ser humano que mira a los demás con afecto, con comprensión, pero también con responsabilidad. Apostemos por la accesibilidad como un elemento fundamental de esa oferta turística. Pero el turismo también son los trabajadores. Manolo, me he emocionado cuando te he visto. Un buen trabajador puede solucionar una deficiencia de infraestructura. Una buena deficiencia de infraestructura. Se puede ver, querido Luis, gracias por tu trabajo. Deteriorada porque no tiene un trabajador que tiene estabilidad, que tiene formación y que está preparado para diseñar el futuro. Pero el turismo son las personas. Y son los turistas aquellos que invitamos a que vengan. Y cuando vengan, no hay una sola encuesta que diga que la amabilidad no es un elemento fundamental del turismo. Lo sabe muy bien Ramón Dávila. Hace muchos años en la Costa del Sol sacamos un eslogan que decía al turismo una sonrisa. Pues bien, al turismo, al turista, amabilidad. Amabilidad para que se sienta feliz en nuestra tierra. Una tierra, un turista, que es el elemento fundamental de esta industria. Está más informado que nunca. Escoge y elige el destino. Cuando llega él, interactúa. Y cuando interactúa, no se evalúa. Cree que la calidad y la excelencia tiene que venir inmerso en ese destino que él ha elegido. Pero quiere, fundamentalmente, vivir experiencias y emociones. Experiencias y emociones produce esta tierra. Porque experiencias y emociones son capaces de hacer los premios de esta noche. Por tanto, permitidme que en nombre de todos vosotros os diga a cada una de las personas que hemos premiado de las instituciones una palabra que tiene mucho contenido cuando se dice desde lo más profundo del corazón. Y esa palabra es gracias. Pues sí, señor. Tiene usted razón, consejero. Muchas gracias. Para poner el broche final a esta gala, a este lugar en el que nos hemos reunido y en el que hemos podido conocer a personas entrañables, a gente maravillosa, a gente que hace que una se sienta orgullosa de Andalucía y de la gente que aquí trabaja, pues podríamos hacer también una especie de guinda de un gran pastel, que es poner cara y voz a alguien que es también ejemplo de todo esto que hemos estado hablando. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice aquí en el guión. ¿Por qué, hombre? No, porque dice que nos tenemos que ir y yo me quiero quedar aquí en el escenario. No, pero... Porque no es lo mismo que la voz, que todavía no hemos dicho, esté aquí cantando y nosotros estemos allí, en el camerino, a estar aquí. No es igual. Ya, pero es que ella necesita su espacio. Bueno, pero ya va a estar ahí en el... ¿Es ella? ¿Es una mujer? Es una gran mujer y una de las voces más hermosas que tiene Andalucía. Es hermosa por dentro también. Es hermosa por dentro y por fuera y le pone muchísima pasión a todo lo que hace además y especialmente ternura a todas sus canciones. Es una mujer muy comprometida, que es capaz de cantarle a los temas más duros, como la violencia de género y los poemas de amor más hermosos, que son capaces de sonar como música celestial en cualquier oído, ¿no? Sobre todo en su voz. Sobre todo en su voz, claro que sí. Venga, dí ya quién es. Bueno, pues con todos ustedes, Pasión Vega. Muchísimas gracias. Le gusta por la mañana. Después del café bebió pasearse por la Habana con su cigarro encendido Y sentarse muy tranquilo en su silla o su sillón Y comprarse un papelón de eso que llaman diario Y parece un millonario rico de la población Una veredita negre con luz de luna o de sol Tendida como una cinta con sus lazos de arrebol Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles y las mejillas en flor Perfumada de manoles, rociada de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel la acaricia Y la cúculi se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda Tu fina estampa pasea Fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, en tu andaranda reluce la acera La andaranda Te lleva hacia los zagúanes y los patios encantados Te lleva hacia las plazuelas y los amores soñados Veredita que te arrulla con tafetanes bordados Tacón de chiapín de seda y fusteas almidonas Es un caminito alegre con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar Fina estampa, caballero Quien te pudiera guardar Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, caballero Caballero, en tu andaranda reluce la acera Al andarandar Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, en tu andaranda reluce la acera Al andaranda En tu andaranda reluce la acera Al andarandar Caballero, caballero, caballero de fina estampa Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Muy buenas noches Buenas noches a todos, autoridades, señor alcalde A todos los invitados Y sobre todo, muy buenas noches y felicidades La mejor de mis enhorabuena para todos los premiados Merecidísimo Yo vengo a compartir con vosotros Pues lo mejor que tengo Que son mis canciones Que es mi música A mi pianista también lo comparto Jacob Sureda con ustedes Para que puedan disfrutar de él Es un placer Es un placer Esta es una de esas canciones Que una toca Que una empieza a tocar como un juego de niño Y acaba convirtiéndose en una canción muy importante Dentro de mi repertorio Está dedicada a los niños pequeños Gracias 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 Con la lluvia de invierno Con mis primeras canas Llegaste a mi vida Ay, niña del alma Lo mismo que levanté Vuelve loca las flores Tú a mí me has vuelto loca Ay, loca de amores Por ti daría la vía Por ti Por ti bebo los vientos Por ti derrumbaría Ay, los pilares del cielo Yo no he sentido nunca Velo por nadie Y ahora, niña Y ahora, niña No quiero Que a ti Te rosa el aire Mi niña marinera Ay, la de los ojos negros La de la piel morena Mi rosa de los vientos La que me ha vuelto loca La que me ha vuelto loco el corazón La que me da la guía al despertar La que cada mañana Con una sonrisa Me vuelve a llenar Tan poquita cosa Eras tan poquita cosa Que te cogí entre mis manos Como el que coge la rosa Tan poquita cosa Siendo tú tan poca cosa Llenaste mi vida entera Igual que las mariposas Llenan las primaveras Música Música Yo no te conocía Solo te imaginaba Yo contaba los días Loca por ver tu cara Y un canto de sirena Sentí por dentro Y solo una mirada Niña bastó Para querernos Mi norte Mi norte Mi poesía Mi cruz Y mi tormento Mis penas Mi alegría Mi sentimiento Y como ya te he dicho Yo hay lo mismo Lo mismo que el levante Tú a mí me has vuelto loca Como un amante Niña marinera Ay, la de los ojos negros La de la piel morena Mi rosa de los vientos La que me ha vuelto loco el corazón La que me da la piel despertar La que cada mañana Con una sonrisa Me vuelve a llenar Tan poquita cosa Eras tan poquita cosa Que te cogí entre mis manos Como el que coge una rosa Tan poquita cosa Siento tú Tan poquita cosa Llenaste mi vida entera Igual que las mariposas Llenan las primaveras Igual que las mariposas Muchísimas gracias Gracias Yo creo que es la palabra Una de esas palabras más maravillosas Que se han podido inventar En el diccionario Y esta noche Todos nosotros Yo creo que estamos aquí Para agradecer Sobre todo A todos estos hombres y mujeres Excelentes A estos hombres y mujeres Inteligentes Solidarios, creativos Y con ganas de innovar Y con ganas de hacer cosas nuevas Por Andalucía De luchar por nuestra tierra Así que Desde aquí Muchísimas gracias por todo Aplausos Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre Que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y día Agriillos y canarios Martillos, turbinas Ladridos, chubascos Y la voz tan tierna De mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle y tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro al bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida 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 Que me ha dado tanto Y a ustedes también Muchísimas gracias Mi canto es de ustedes Y es el mismo canto Gracias, gracias a la vida Que me ha dado tanto Muchísimas gracias a todos Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Paisano Que me ha dado tanto Mi canto es de ustedes Y es el mismo canto ¡Santo! ¡Gracias! ¡Gracias! ...de blanco, de blanco de fuma de mar, de blanco de pueblo andaluz, de blanco de sonrisa, pero el verde, el verde es muy importante para nuestra tierra. Apoyan el quicio de la mansevía, miraba encenderse en las noches de mayo, pasaban los hombres y yo sonreía. Hasta aquí a mi puerta, paraba hasta el caballón, cerrado, me das candela y yo te dije gaché, y ven y tómala en mis labios y yo fuego te daré. Dejaste el caballo, ilúmbrate a ti, y fueron dos verdes luceros de mayo, tus ojos a mí. ¡Gracias! ...de limón, ojos verdes verdes con brillo de faca que se han clavadito en mi corazón. ... 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 Rana para un vestido, yo te quiero regalar. Y yo te dije estás cumplido, no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí, y nunca otra noche más bella de mayo, he vuelto a vivir. Verde, verde como la albahaca, verde como el trigo, verde. Y el verde, verde limón, ojos verdes, verdes, con brillo de faca, que se han clavadito en mi corazón. No hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. El verde es como la albahaca Verde es como el trigo verde Y el verde, verde, limón ¡Gracias! 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 ¡A vosotros siempre! Fantástico, pues muchísimas gracias A vosotros siempre De verdad Nos llevamos tus canciones, tus flores y te damos las gracias a ti y a tu pianista. Gracias a los dos, de verdad. Ya les decía que era un lujo, ¿eh? Muchísimas gracias, Pasión. Yo creo que era el mejor premio para la gente que hemos estado aquí hoy, reconociendo y reconociendo. Nadie mejor que una mujer como ella para terminar este... Esto que para mí, más que una gala, es una ceremonia de reconocimiento a todos los que han estado hoy aquí recibiendo los premios. Hay que volver a la realidad porque estáis todas y todos ahora mismo extasiados, después de escuchar a Pasión, todos con unas caritas de dulces. A ver si veis la foto, veréis qué guapas y qué guapos estáis todos escuchando a Pasión. Hablando de fotos. Vamos a terminar y, en todo caso, en la tercera canción, en el tercer regalo que nos ha hecho Pasión, ese gracias a la vida maravilloso, que debería ser un himno para nosotros cada día y no olvidar nunca esa canción, se habla también del renacer. Estamos en una de las catedrales de los templos del Renacimiento, en Baeza, y yo creo que es la palabra con la que nos debemos quedar. Debemos renacer cada día, especialmente en estos tiempos de crisis difíciles, complicados. Bueno, pues ahora más que nunca nos hace falta renacer. Porque eso de repensar es una palabra más fea. Renacer me gusta mucho más. Sí, señor. A todos los que han estado hoy aquí, muchísimas gracias. Gracias. Enhorabuena a los ganadores. Y ahora hacemos una foto. Sí, una foto, los premiados y el consejero de Turismo, por favor, vamos a pedir que subáis para que los compañeros gráficos puedan tener un recuerdo de todos juntos y no teneros de forma individual. Vamos a hacer un mosaico, un puzzle, por lo tanto, por favor, consejero, Luciano Alonso y a todos los premiados. Y a continuación vamos a tomarnos un aperitivo en Vandelvira, además no podía ser un sitio mejor, para disfrutar de esta noche y terminar muy bien con los amigos y con las amigas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar por eso no puedo así quitar mis ojos de ti tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar toda mi culpa no es me he enamorado esta vez difícil es insistir sin ti no puedo vivir sin ti no puedo vivir por eso no puedo así quitar mis ojos